¿Qué es la Cámara de Comercio? 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 Avenida Libertador 78, primer piso, para que se sumen tanto bares, roticerías, restaurantes, catering, para que este mes podamos levantar en alto nuestro patrimonio y hacerlo valer y que la gente conozca realmente que tenemos un producto y es un producto de calidad que podemos ofrecer tanto para nosotros, los anafalinos, como para el mundo. Así que muchísimas gracias, los esperamos y que sean parte de este gran festival. La idea es que cada establecimiento durante ese mes ofrezca la carne a la masa en sus distintas versiones para que la gente las pueda probar y combinar y que vayan recorriendo distintos establecimientos y vayan saboreando distintas maneras de hacer carne a la masa. Se van a ofrecer carnes a las masas con distintos tipos de carnes, distintos animales, se van a ofrecer también vegetarianos aptos para celíacos, según el modelo que elija cada restaurante.